Un niño de cinco años desapareció anoche en Boise, te decimos lo que salió de la conferencia enseguida. Y continuamos los incendios en nuestro área, ayer se provocó un nuevo incendio en Marsing. Y esta semana el clima nos trae una sorpresa refrescante, pero ojo, no todo es de color rosa. Les daré esos detalles enseguida, las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en Español, soy Héctor Mendoza. Y yo soy Brenda Rodríguez, empezamos con las noticias de última hora. En su pantalla ahorita, la policía de Boise está buscando a este niño de cinco años que desapareció ayer. La policía dice que Matthew es un niño de cinco años que no habla verbalmente, mide tres pies y seis pulgadas, pesa 30 libras, tiene pelo negro y ojos cafés. Así que si lo ves, es posible que nos responda si hablas con él. Lo mejor que puedes hacer es llamar a la policía. Y la policía dice que Matthew se fue de su casa cerca de las calles State y Alamosa alrededor de las 5.45 de la tarde el lunes. Otra vez, aquí hay una foto de ese niño Matthew. La última vez que lo vieron era con unos pijamas gris de Batman y la policía está tocando puerta por puerta en el vecindario. Y ahorita les enseñamos esa foto del niño. También enviaron un llamado inversal al 911 para las personas que viven en la zona. La policía está colaborando con el equipo de búsqueda y rescate de Idaho Mountain para continuar su búsqueda. Si tiene alguna información, llame al número que está en su pantalla al 208-377-6790. Y Hector, última noticias. Ahora hubo una conferencia policial que ha terminado a las 11 y media. Nuevos detalles que salieron de esta conferencia. Por ejemplo, una de las mayores noticias que salió es que el niño estaba en su cumpleaños. Y también es autístico y que también es, como le mencionamos, que no habla. Si tiene esa información, puede llamar al número en su pantalla ahorita. Más noticias de última hora esta mañana, esta vez en la vigilancia de los incendios. Este es un nuevo video de la oficina del Aguacil del Condado de Oaxi sobre un incendio que crece rápidamente cerca de Marsing. Y ahorita se los enseñamos. Y el incendio de Jump comenzó ayer. La oficina del Aguacil del Condado de Oaxi dice que la calle de Poison Creek está cerrada al público en este momento. Las personas que viven en el Condado de Canyon nos han enviado varias fotos diciendo que pueden ver el incendio desde sus patios. El incendio Jump ahora está a 12,000 acres. No hay evacuaciones en este momento. Y en el Bosque Nacional de Payette, el incendio Land Point está ardiendo al noreste de McCall. Ese incendio obligó a Servicio Forestal a cerrar la área de campamento de Big Bar en el río Snake en Hell's Canyon. Ha quemado más de 25,000 acres y solo está contenido en un 5%. Una evacuación del nivel 3 sigue vigente por Coopram, Bear, Wild Horse y Barber Flat. Eso significa que deben salir ahora mismo si aún no lo han hecho. Y para el nivel 2, esto significa que se prepare para las áreas de Ditch Creek y Paradise Flat. Y Mill Creek está bajo el nivel 1, lo que significa que deben comenzar a prepararse sus cosas esenciales y los bomberos esperan que las temperaturas más frescas los ayuden a contener el incendio. Y el fuego de Bench Lake aún está ardiendo en Redfish Lake. El Bosque Nacional Sawtooth actualizó los cierres de caminos en esta zona. El Servicio Forestal Público está, enseñan esta mapa. Los funcionarios dicen que el campamento Point permanece cerrado debido al incendio y que el Servicio Forestal está cancelando las reservaciones. Esto es para que aseguren, se aseguren de que las personas con reservas existentes pueden tener acceso primero cuando el campamento abra otra vez. Los equipos están trabajando para ayudar a restaurar el área a su estado natural. Y el incendio de Bench Lake aún está quemando casi 2,600 acres y está contenido a un 90%. Vamos a ver cómo este clima afecta a estos incendios. Héctor, nos acompaña ahora. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Como mencionaste, es que habían varios incendios que comenzaron el día de ayer. Aquí estamos viendo el satélite y el radar que vimos ayer por la tarde. Aquí se ven que varias tormentas y varias y varios lugares vieron lluvia el día de ayer, donde comenzaron varios incendios de ayer. Vamos a continuar a ver que ese aire y todo ese humo va a continuar a disminuir la calidad de aire y eso lo vamos a continuar a ver para el día hoy hasta por lo menos los próximos varios días que vamos a continuar a ver eso en el Valle de Tesoro y en muchos lugares en el sur de Airejo que vamos a continuar a ver. Y aquí se puede ver exactamente cómo vamos a ver que ese humo viene de otros lugares como en Oregón, lugares de California y varios de los nuevos incendios que vimos comenzar el lunes por esos relámpagos que vimos. Otra cosa que estamos viendo es que también esta alta presión se va a bajar por esta presión baja que vamos a ver, donde vamos a ver que esas temperaturas donde hemos visto en los triple dígitos, vamos a ver que van a bajar poquito, aunque se mantiene caliente, vamos a ver que esas temperaturas se mantienen en los bajos noventas y van a continuar así para las próximas semanas. Aquí que estamos viendo el pronóstico extendido aquí en el Valle de Tesoro, vamos a continuar a ver que esas temperaturas siguen bajando mientras veamos las temperaturas para el fin de semana, pero aquí estamos viendo que ese humo va a continuar a afectarnos el martes y el miércoles. Vemos que esas temperaturas empiezan más estacionales, llegamos el jueves y el viernes y vamos a ver más nubes en nuestra área y vamos a continuar a ver que esas temperaturas siguen en los noventas, pero vamos a ver que también esas temperaturas por las mañanas siguen en los bajos sesenta y vamos a continuar a ver para el fin de semana y empezando la semana que viene, que esas temperaturas en los bajos noventa. Y ahora al nivel nacional, la vicepresidenta Kamala Harris ha elegido a su compañero de votación. Harris anunció en un mensaje de texto diciendo que el gobernador de Minnesota, Tim Walts, ayudará a Harris como su vicepresidente. El gobernador de sesenta años también sirvió en el congreso de dos mil diez y dos mil seis, perdón, al dos mil diecinueve. Tenemos más información sobre él en nuestro sitio web, ktbb.com diagonal español. ¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Qué queremos? Libertad. Así es como se vio la escena este fin de semana en el Capitolio. En Idaho hay familias que una vez llamaron Venezuela a su hogar. Venezolanos de Idaho protestaron por cambios y también libertad. Y el tiempo de elecciones siempre es un momento muy esperado en que entran muchas opiniones diferentes y este muchos venezolanos tenían grandes esperanzas en esta elección. Y aquí tenemos a Victoria Rodríguez que nos va a tener más información. Victoria, este, ¿qué nos puedes decir de esta elección? Sí, Brenda y Héctor. La preocupación por el país de Venezuela ha aumentado no solo en los países alrededores, sino que también ha llamado la atención de los Estados Unidos. Nicolás Maduro alega que ganó con el 50.2% de los votos contra Almundo González sin publicar los resultados generados por las máquinas de votación. Hablé con un grupo de personas aquí en Idaho que optaron no usar sus nombres, uno quien me dijo de que es difícil saber que sus familias están en peligro y sus familias se están separando. El secretario de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que está claro para los Estados Unidos que Almundo González ganó la mayor cantidad de votos en las elecciones de Venezuela el 28 de julio. El Consejo Electoral, que está controlado por el gobierno, anunció que el presidente Maduro había ganado las elecciones para un tercer mandato. Esto fue inmediatamente cuestionado por la oposición, quien dijo con acceso a la mayoría de las actas, era falso que Maduro ganó. Más de 17 personas han muerto y más de mil personas fueron detenidas en las protestas. Con la extensión de la presidencia de Maduro, un mayor caos también podría aumentar las presiones migratorias en la región de los Estados Unidos. De vuelta a ustedes. Gracias, Victoria. Las vacaciones de verano están llegando a su fin para los estudiantes del Valle del Tesoro. Y Brenda, el Distrito Escolar de Caldwell está ayudando a familias minimizar el costo antes de regresar a la escuela. Para ayudar a los estudiantes a sentirse mejor en su primer día de clases, el distrito se asoció con Boise Barber College y Level Up Barber and Beauty para ofrecer cortes de cabello gratuitos para los niños, algo que la directora de Boise Barber College, Sarah Ward, dice que es importante para los estudiantes. Ya sabes, prepáralos para el éxito. Entonces, si se trata de un corte de pelo que los hace sentir bien, volver a la escuela y la nueva escuela les permite conocer gente nueva y nuevos amigos. Uno se siente mejor contigo mismo cuando se cuida. Entonces, poder cortarles el pelo para darles esa confianza para comenzar la escuela también es importante para nosotros. Y el dueño de Level Up Barber and Beauty, Furman Figueroa o Rana Cuts, dice que no pide nada a cambio por los cortes de pelo porque la sonrisa en las caras de sus niños es todo el agradecimiento que él necesita. Se trata más de ayudar a tu comunidad, de poner un sonrisa a la cara de alguien, a la cara de un niño que no podía ir a un barbería, que no tenían dinero para ello. Se siente genial, se siente bien. Si puedo darle un sonrisa a un niño y hacerlo sentir bien por el resto del día o por el año, eso es que le me encanta. El evento se llevará a cabo el viernes 9 de agosto de 11 a.m. a 3 p.m. en la escuela primaria de Wilson en Caldwell. Pero Ward dice que aquellos que no pueden asistir al evento para el viernes deberían comunicarse con ellos y dirigirse a la universidad para recibir un corte de pelo gratuito para el regreso de la escuela. Y es algo muy especial para poder dar a la comunidad ya que van de regreso a la escuela. Sí, y se ven bien con el corte de pelo y a veces tienen sus cosas. Sí, sí, es importante. Bueno, para más noticias en español, visiten nuestras dos plataformas en nuestro sitio web, ktbb.com diagonal español. Y en nuestra página también de Facebook, facebook.com diagonal ktbb en español, donde encuentra el clima, noticias locales y más.